Buenas, ahora iremos de camino a donar sangre. Es mi primera vez, estoy un poco nervioso, pero ahora también nos vamos a apuntar a una antemédula y bueno, a ver cómo va, a ver lo que siento y si todo va bien, donaré, porque quería hacer un pequeño análisis antes y nada, que os iré informando de todo. ¡Suscríbete al canal! Mi donación de sangre ha salido bien. Al principio tenía un poco de miedo, porque me habían dicho que la aguja era más grande de lo normal, porque las agujas de análisis normales son más pequeñitas y pues tenía ese miedo, en plan, cuando me pincharan porque si me dolería mucho o no, pero realmente no duele nada y se te pasa súper rápido. Cuando menos te lo esperas, dices, ya estás, pero si ya he donado mis litro y medio, o sea, va súper rápido. Luego si tienes que, cuando ya has donado, pues tienes que estar unos cinco minutillos, ¿no? Ahí, de reposo, estirado, no hace que te marees y eso, pero luego te vas, te dan agua o zumo o alguna pasta para que te suba el azúcar, ¿no? Y no te dé una bajada de tensión. Pero realmente vale la pena, vale mucho la pena. Entonces yo recomiendo que por 15 minutos que yo he estado donando sangre, que si realmente puedes donar y eres, o sea, y te dejan donar, pues dona sin duda. Y sobre todo también es importante la donación de médula. Yo me he apuntado para donar médula, o sea, si me necesitan, me llamarán y iré donde tengan que ir y sí que estaré más rato, ¿no? Estaré, son tres horas, creo, porque tienen que de la sangre sacarte las células madre para poderlas tener para el trasplante. Pero realmente no es nada y que yo creo que vale la pena, ¿no? Y para quien quiera donar sangre, pues tiene aquí en Barcelona, pues tiene el hospital de Lavalle de Brón, tiene el hospital San Pau, tiene el clínico y también aquí, bueno, en el hospital Ed, donde yo vivo, está el hospital de Belviche. Y nada, espero que os haya gustado y que, sobre todo, vayáis a donar sangre y donar médula. Así me lo dejaba, a seguir con el legado de Pablo Raez, un millón de donantes, siempre fuertes.